Lo nutritivo para ellos es poder comunicarse, poder saber de quién se trata el teatro, de enfocarse en las películas, de cosas más positivas que en otras partes no se hacen. Conocer más cosas que ellos por pertenecer a una institución, tienen poca facilidad de salir hacia afuera. Invitaciones, una invitación es muy importante de que la misma región, ya sea el alcalde o el ente que los invite, lo hagan participar para que ellos conozcan y puedan socializar con más personas. Aparte de crearles actividades que son significativas para ellos, también es crearle un nuevo enfoque, una nueva visión. Ellos están encerrados en un contexto, solo conocen esa realidad, ya el hecho de salir, venir acá, el mismo tipo de transporte, llegar acá, ver este tipo de actividades que tiene la otra escuela, como te digo, son súper significativos y enriquecedores. De hecho, ya hay varios acá que quieren hacer cortometraje, así que igual la idea está proponerla en la escuela, crear estos talleres y seguir participando en actividades para poder crear más talleres dentro de la institución y poder fomentar otro tipo de habilidades de los chicos. Es importante que todos podamos colaborar para que este mundo igual sea más inclusivo. Tener la oportunidad de ver películas con accesibilidad audiovisual y que sean películas chilenas es difícil. Ahora, justamente las chicas de Armada Media comentaban que sacaron una plataforma en donde tienen 11 películas con accesibilidad audiovisual, pero es importante también abrir estos espacios a la comunidad en donde todos y todas puedan venir a ver una película que sea accesible para todos y todas y que tengamos la oportunidad de ver cine chileno.